Bueno, me pareció fantástica la exposición, como aborda el tema, es sumamente dinámico, a como se iba desarrollando la charla, uno iba pensando cómo lo aplico, se podrá aplicar, a qué le llego primero, cómo lo puedo implementar en mi empresa. Se resulta más fácil, y como decía bien la decana de la facultad, esperemos que sea mañana a ver cómo uno pone en práctica todo esto. Efectivamente es buenísimo, sentimos que, bueno, una experiencia personal, y es mi apreciación, me enriqueció muchísimo en la carrera profesional, y creo que esto va a ayudar mucho, tener una perspectiva del mundo, y no solo de Costa Rica, saber que la gente hace las cosas diferente, y que también nosotros lo podemos aplicar aquí en Costa Rica, es maravilloso. Lo que mucho más me impresionó de la charla de la doctora, es la actualidad del tema, y sobre todo la necesidad que tenemos actualmente en nuestro país, porque tenemos muchísimas empresas, sobre todo transnacionales, que vienen en busca de ese talento, y sobre todo encontrar formas de mantener ese talento con la compañía. Es algo súper, súper actual, la competencia es súper agresiva, entonces pues tenemos que armarnos, tenemos que armarnos de herramientas, tenemos que crear recursos y dar mucho más valor a la experiencia interna de las empresas, para que el talento no solo llegue, sino que se mantenga trabajando con las empresas.